Neo y Danny Fácil, efectivamente. Estoy con Neo y Danny Fácil. ¿Cómo conocí a Danny? Pa 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 pa. Qué buena gamer G, eh. Bro, ¿sabes que el otro día pasé por donde pillamos la casa esa? Hostia, sí. Te lo juro. En plan, yo no me acordaba de la zona y cuando pasé por ahí dije, oye, esto me suena un montón. También te digo, no sé qué cojones hacía ahí, pero bueno. Eso te iba a decir, ¿qué coño haces en el culo de Madrid? Sí, literal, porque es que se está matando en el culo de Madrid, ¿sabes? A ver, hay que decir que me había saltado clases y me estaba dando una vuelta buena. Esto lo he hecho hasta yo, y fíjate dónde he acabado. He tirado streamer. De streamer de éxito. No, no, sin éxito todavía no. Mira, eso es como lo que decía mi profesor, en vez de decir país subdesarrollado, pues en vías de desarrollo. Pues en vez de streamer de éxito, en vías de éxito. En vías de éxito. Sin camino. Yo, ¿qué caderitas? Nada, tengo unas caderitas que vamos, que... Bro, el Surge este es un Digimon, tío, qué pesado, tío. A ver, espera, espera. Con calma, eh. No me está viendo, no me ve. Soy uno con el pasto. Coge eso. No creo que te voy a matar, no, amigo. ¿No? A mí sí. He visto que eso... Ah, no. Pensaba que ponía Orly, y digo, sí, hombre, Orly, mis cojones, ¿sabes? Me jodería que fuese Orly, tío, jugando en estas copas. ¿Quién coño es Orly? El de Activium. No se colaron en los Morly Qualifier porque resulta que, como había tantísimos equipos participando, no pudieron entrar. Y no, no llega nada al check-in. He recuperado, es que, si no, estoy jodido, eh. Joder, bro, qué pesado el RT, hermano, tío. Estamos teniendo remique de ti, tío. Sí, sí. Está el RT tocando los cojones, eh. No, pero no aguanto. Ah, la cojo, la cojo, la cojo. Sí, pero ten cuidado, que se ha tirado, tío. Tiene que tener básicos eso. No, ya está, ya está. Vale, vale. Bien, bien. No, sí, sí, en plan, digo que... O sea, que me mataba a mí, pero que le quedaba uno para ti. Algo que sea en la vida y ya está. Vaya partidaza. Vaya partidaza, amigos. A ver, espérate, espérate. ¿Cuántas ganamos? Once por cada una, ¿no? Vamos, tengo que ganar treinta y tres copas. No creo, ¿no? No, sí, sí. No, sí, sí. ¡Oh, my God! Tengo que ganar tres partidas. Es decir, ya está solo la última partida. ¿Ese número? 33, 33. Ah, bueno, entonces me controlo. Venga, así son las tres últimas. Estoy más alto con vos que desde los días anteriores, ¿sabes? Que no había cojones de subirlo. No, no tienes pelotas de subirlo, por favor. Es un problema, tío. Que esto va para YouTube. No, sí, sí, hay que subirlo, hay que subirlo. Mira, una Piper. Ahora me ha venido bien que todo. El Gallet. Me siento más cómodo con el Gallet del Totem, tío, porque cargo más rápido la ulti. Me va a comer yo el rinco, tío, ya lo verás. Me la llevé. A mí me van a dar bien, eh. A ti te van a dar palpera, ¿no? Sí, bien. Ahí, Neo. Aquí le se da, era importante. Se ha colado el león. No se cola. No, no se cola, no se cola. No se cola, no se cola. El rey es invisible, tío. No sabía que tenías ulti, hay que decirlo. Nada. salgo por maris hermano vaya fogo me estoy comiendo hay que jugar distinto a lo que pensarían ellos no piensan que voy a venir por aquí joder bro me están llamando otra vez tío de verdad que puto asco yo el rico es es tan tan pero tan 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 malo pero tan tan malo tío bueno 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 salta huye 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 si sale una dejan de la mano no he hecho nada directamente que voy full 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 a la piper me la pela el rico es que me la pela madre mía que malo era el rico tío madre un momento bro vaya contra no va a salir ahora eh ya aparte a las últimas dos partidas no sale con un gemmion buster un 8 bit que tal vas desmayo 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 pues muy bien todas las gemas le salen a ellos habéis fijado que todas las gemas primero le salen a ellos antes que a mi detallito eh que pasa buster todo bien la verdad su parte de la costa la blog 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 el historien y el ser el resto de salitó para hacer la gente de este el pp el pp el n o cambio también el medio Tengo este otro ulti, tío O sea, tengo los dominas ahí, tío Y después la ulti, ¿sabes? Aguántala, aguántala Pilla Ayuda Os dejo esto por aquí, por si lo necesitáis La última partida, chavales Mi segundo rango 30 se puede venir ahora Así da gusto ser cargado, me canto A ver, es verdad que estoy jugando con Neo Estás jugando con Neo hace poco Pero es que el otro día Jugaste con Marvin, ¿vale? Y no había cojones, tío El que no va a tener cojones a cargar ulti soy yo Hostias Es lo que has dicho antes Charlie En esta partida no puedo hacer nada Está aquí abajo, ¿eh? ¿Me ayudáis? Cúrate, cúrate, cúrate Sí, sí Está a la derecha No se la están dado, ¿eh? Qué bien ahí Muy buena Déjamela, 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 Neo No hay nadie, no Me ha rayado, tío Es más fácil que mola es tú a que mola yo, yo creo Me he tirado más, tío No ha salido, bro Está tocada la Charlie, bro Lo matáis y ya está La ence no sale de ahí No pasa nada No pasa nada Hostia No, fuck Danisi, Danisi No, no, no te iba a romper principalmente porque así no calculan, ¿sabes? Claro, por eso Vamos, 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 vamos Vamos Se ganó Rango 30 Vamos Qué garrito No he hecho nada Un 2-2 Un 2-2, me sirves Vamos, chavales Rango 30 El segundo, tío Madre mía No ha sobrado 40 minutos, ¿eh? Jajaja No, 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 no Gracias.